¿Qué es la solución revolucionaria? Se trató de lo siguiente, en lugar de contratar a una sala de foley para grabar el foley en condiciones controladas, anda buscando la foto del piso de la casa y contratar a una artista de foley para que cumpla la tarea de grabar el foley. Esto es los pasos, la ropa, los utensilios, la limpieza de platos, etc., 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 movimientos de sábanas, etc., etc., exterior, para que se vea la lámina que es el... Se nos ocurrió que no sería nada mejor que ir a la misma locación para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ven, es una membrana, el piso en cuestión, es una membrana que es extensa como lo es todo eso, que posiblemente sean, pongamos, 7 metros de ancho por otros 7 metros. No hay ningún estudio de foley que tenga este tipo de superficie y tiene las características, además, que está como flotante, separado del piso y no apoyado a la tierra. Y que, además, son como entablonados, esto es, un movimiento que se hace aquí, se traslada a lo largo de toda la casa y algo tiembla por allá o cruje en otro extremo. Entonces, tomamos la decisión de buscar dos avanzados estudiantes de sonido y con producción les compramos una semana de comida, las mandamos al lugar. Entonces, así entra en hablar, a tomar el micrófono, Daisy Quevedo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, la verdad, siento que fue una fortuna poder ir a grabar el foley a este lugar, como era nuestra primera vez que grabábamos con otra… arrancábamos las dos por primera vez a grabar foley, ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar con tantas cosas en esta casa. Bueno, fue realmente una experiencia muy buena poder hacer el foley in situ, en el lugar donde había ocurrido la película, pero pues tuvimos ciertas, digamos que ventajas y ciertas desventajas de estar en este lugar. Como ya lo había dicho Rubén, bueno, ellos fueron a filmar como a finales de otoño y nosotros fuimos a grabar el foley en invierno, ya más o menos. Todo te cambia, como que el entorno sonoro, el ambiente te cambia, no sé, para cuando ellos grabaron no habían grillos, cuando nosotros fuimos había muchos grillos, había muchos sapos, había mucha contaminación exterior, influía mucho en la labor del foley, que lo que se busca es la mayor aislación posible para que los sonidos queden bien registrados, sobre todo si se graban ropas o se graban… bueno, pasos un poco… puede tener más tolerancia con el ruido, pero la idea es que sea lo más limpio posible. Así que bueno, fue como irnos, ellos nos acompañaron hasta el puerto, llegar allá, encontrarnos con la casa, empezar a caminar por los diferentes espacios, porque el sonido, como decían ellos, era como… sonaba distinto, sonaba por momentos más ahuecado, por otros lados más firme, entonces era como, bueno, empezar a ver qué partes íbamos a usar, instalarnos, llevábamos muy pocos equipos, realmente llevábamos una notebook, un mixer y una DigiDesign, una Mbox 2 y un micrófono 416. Nada, como que una vez ya habíamos visto, por suerte las dos, la película y nuestra decisión fue un poco organizarnos por decorado para que el trabajo fuera mucho más didáctico y fuera más rápido, entonces arrancábamos por todo lo que era living, por lo que era cocina, por lo que era baño y era, la verdad, increíble poder estar como en el mismo lugar en que se había grabado la película y con los objetos, porque casi que todas las cosas que están en la película estaban en la casa, entonces teníamos como gran acceso a eso. Si quieres poner el video… Cómo no, play. Esto que escuchamos son ambientes grabados ahí por ustedes. Bueno, para un segundo, como ven acá, teníamos como una especie de carrito por el cual nos íbamos moviendo por toda la casa, donde teníamos los equipos encima y lo cual no tenía como que trasladar cosa por cosa, sino que estaban ya todos ahí montados. Aquí ahora cuando estábamos grabando la parte del deck… Bueno, una cosa como muy importante que fue decisión nuestra a la hora de empezar a encontrar los objetos y los zapatos, el calzado de cada personaje era, bueno, justamente como que todos los pasos de todos los personajes no sonarán igual, para lo cual para cada uno escogimos un tipo de calzado particular y estas eran las botas de Martín Pirojansky, que la verdad sonaban muy bien porque tenían cierto crujido del cuero, lo cual como que hacía que la artista de Foley, que es Leila, pudiera como interpretar con mayor precisión a este personaje. Play. Bueno, en esta parte grabamos la mayoría de los pasos en el pasillo, como pueden ver, yo me encontraba a este lado grabando y teníamos un solo monitor, o sea, la pantalla yo la trasladaba al monitor donde ya tenía la imagen, por lo cual tenía que confiar ciegamente, digamos, en que el acting y la precisión de los movimientos fueran, porque yo simplemente estaba grabando, estaba controlando los niveles, entonces ella era la que se ocupaba como de decir, sí, está perfecto, o repitamos. Bueno, teníamos como que ensayar varias veces los movimientos, y creo que esta fue una de las que más nos costó, porque hace como muchas cosas en un mismo momento, llega al baño, se quiere sentar, está un poco borracho, entonces como que no logra posicionarse y creo que nos costó mucho por eso. Bueno, el tema importante que contaba Rubén era que teníamos a muy pocos metros el río Paraná, por el cual pasaban muchas lanchas, pero había una en particular que pasaba como de 4 a 6 de la tarde en el cual teníamos que parar y creo que desde el principio todo nuestro ritmo era como dormir a esa hora y levantarnos más tarde y seguir de largo, como que la jornada cambió muchísimo para lo que nosotras estábamos preparadas, digamos, por el tema de las lanchas, por el tema de los insectos, ahí donde ven en el pasillo, entre las paredes, había murciélagos, que era como el lugar en que decíamos, bueno, nos cubrimos un poco del exterior porque tenemos más cerrado el espacio, pero sin embargo había murciélagos que también a veces afectaban nuestra grabación. En esta secuencia que es la de los troncos, como ven, también estamos debajo del deck y estábamos expuestas a que todo el exterior entrara en nuestra grabación, entonces tuvimos como que encontrar un momento específico del día en que no habían pajaritos, no habían grillos y grabar en ese momento como para tener también el sonido de los leños cuando se arrastraban, de cuando se agarraban y se tiraban a la carreta. ¿Escuchan esa cantidad de pasos? Y que tiembla toda la estructura, de eso hablábamos antes, ahora sí no sé por dónde quiere la... Cuando hacemos el directo, también eso juega nuestra contra, porque si el actor está hablando y esos pasos tan gordos y pesados suenan, o sea, es muy difícil de controlar. O sea, que muchas cosas en el directo están atenuadas, o sea, todo el tiempo el piso está alfombrado, le ponemos cosas, por eso es necesario que después esos pasos peguen, porque a veces están en el directo y a veces no. Entonces, si no los hacen exactamente igual, después no pegan los que están con los que no están. Play. Bueno, en esta parte de la comida, los que han hecho foley alguna vez sabrán que muchos de los sonidos que se recrean no se hacen con las cosas que están en la película, pero en este caso sí necesitábamos como el crunch de la lechuga, porque estaban comiendo sándwich, así que nos hicimos nuestra comida del día, porque creo que ni habíamos desayunado en ese momento, las jornadas eran medio extensas, y comimos y teníamos que hacer a los seis personajes, teníamos dos sándwiches cada uno y creo que llegamos justo, porque comíamos muy rápido para justamente hacerlo en el tiempo que ellos lo hacían, pero teníamos poca comida y éramos dos, entonces era como… y éramos dos trabajos, y éramos dos trabajos, y éramos dos trabajos, Ese me lo hazähattan el número 2 de la lechuga que no se aparece, los trabajos heros 산 el número 5 y pseñóbicos de la idea donde existe mucho, … twitter de teléfono, ycity go ktfza, y sobre todo, te vamos cTime a comprar, Un personaje que quise hacerte. Bueno, no se vio casi nada. Por suerte. Y en esta última parte hicimos como prueba con sabanas, sin sabanas. Lo que nos interesaba era el sonido de los resortes de la cama. Así que, bueno, mucho fue experimentar, probar. Y el resultado fue mucho más allá de lo que nos esperábamos. Digamos que había algo, recién llegamos, que era saber si la relación ruido y señal era la adecuada para grabar ese tipo de cosas. Sí, lo fue tanto, un solo comentario. Aprender o entender lo que se escucha por auriculares es una cosa que ellos dos tienen muy desarrollada. Y saben que ese plano sonoro es para despreciar, no tiene importancia porque está lejos. Y ellos han aprendido a traducir lo que escuchan en los auriculares en cómo va a sonar luego en los parlantes. Por auriculares los planos sonoros se comprimen contra el tímpano del sujeto. Mientras que en el caso de los parlantes las cosas se expanden. Y lo que por auriculares parece estar más cerca en los bafles es insignificante, posiblemente. Lo que las niñas no sabían, no tenían todavía hecho, es esta curva de aprendizaje de cómo se escucha con auriculares. El resultado fue un trabajo tan obsesivo con respecto al tema, o tan cuidadoso al respecto de los fondos, que hay una escena, no vamos a tener tiempo de mostrarla, hay una escena que es la entrada de todos los personajes, son seis, al comedor, adentro de la casa, en donde son seis pasos, o sea, seis capas, seis grabaciones por cada uno de los personajes, más las bolsas de nylon, más un cajón que lleva, más varias grabaciones más. Posiblemente sean diez canales, quizás doce. Y sin embargo no entra ni insectos, ni lanchas, ni nada. Así que fue un trabajo súper, súper bien hecho. Claro, lo que está diciendo es que si tenemos seis capas de personajes y la relación señal-ruido es mala, tenemos seis fondos que se van a estar sumando y va a tener más ruido. Exacto. Tenemos que interrumpir aquí, y solamente quisiera cerrar esto con pasarles el trailer para que entiendan de qué va la película. Con mis amigos nos fuimos a pasar Año Nuevo a una isla en el Tigre. Yo soy Nicolás. Él es mi mejor amigo Nacho, y su novia Manuela, que no puede parar de organizar todo. Para tener unas buenas vacaciones, vamos a tener que organizarnos. Es insoportable. ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, nada que ver. También está Cata, que no es muy simpática. ¿Te puse cierran la puerta? Y Pilar, que imagina cosas. Nico está enamorado de mí. Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué? Tu amigo tiene que tratar de cogerse a todo lo que camina. ¿Está fría? No, está buena, tirate. En la película hay sexo, drogas, sexo, pero el problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos de verdad. Yo a Manuela la amo. A mí también me da culpa lo de Nacho. Ay, no, Nicolás, no, 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 nombres a Nacho, por favor. No, 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 no. Todo esto pasa en... Volei. Che, ¿pero lo vieron a Nico? Sí, se fue a caminar. Se ve que necesitaba estar solo.